Bienvenidos al campus virtual de UTU. En esta oportunidad vamos a desarrollar cómo configurar la barra de progreso en un aula de Moodle. La barra de progreso es una herramienta para el manejo de tiempos de los estudiantes. Muestra visualmente las actividades y recursos en lo que los estudiantes se supone que interactúen dentro de nuestro curso. La misma está codificada por colores y símbolos para que los estudiantes puedan ver rápidamente lo que han completado o visto y lo que todavía tienen pendiente. Los docentes podemos seleccionar qué actividades o recursos que ya poseemos configurados en el aula sean incluidos en esta barra de progreso. Lo primero que debemos hacer es insertar el bloque de la barra de progreso en nuestra aula. Para ello vamos hasta el final en el ángulo inferior izquierdo donde dice agregar bloque, desplegamos agregar y vamos hasta donde dice estado de finalización. y aquí ya nos aparece el bloque con la barra de estado de finalización. Lo que recomiendo es que la pongamos en una parte del aula donde tenga buena visibilidad. Generalmente se coloca en el ángulo superior izquierdo, pero pueden ubicarla donde más les resulte cómodo. Ahora pasaremos a la configuración de la barra de estado de finalización. Para ello tenemos que ver dos parámetros dentro del aula. La configuración propia del cuadro de estado de finalización y la configuración del estado de finalización de cada una de las tareas que nosotros pongamos en el aula. Posterior a activar edición vamos a abrir algunos de nuestros temas y vamos a ir hasta alguna de las tareas que tengamos. En este caso vamos a elegir este cuestionario. Aquí entramos a la configuración del cuestionario y vamos a ir hasta donde dice finalización de la actividad. Aquí podemos ver que donde dice rastreo de finalización tenemos un menú desplegable que nos indica tres parámetros. El primero que no vamos a dar un parámetro de finalización de la actividad que esta no nos interesa controlar o podemos tener otras dos opciones. Que nosotros permitamos que nuestros estudiantes puedan marcar como visto o como hecho en la actividad o el recurso en la barra de estado de finalización o de progreso o nosotros poner alguna condición. En este caso hay una condición en donde dice que el estudiante va a requerir una calificación para que vea esta actividad como finalizada si es que la hizo. Tenemos que configurar la fecha que nosotros esperamos que esta tarea sea concluida y ahí le damos guardar los cambios y regresar al curso. De la forma que hicimos con la tarea anterior deberíamos de hacer con todas las tareas que nosotros queramos que nuestros estudiantes hagan o los recursos que queramos que nuestros estudiantes vean. ¿Para qué? Para que luego se vea reflejado en la barra de estado de finalización y tengan una idea de cómo va el progreso de su curso. Ahora vamos a ir a configurar el cuadro de la barra de estado de finalización. Para ello vamos acá a donde dice editar y vamos a ir a donde dice configurar bloque de estado de finalización. En la configuración del bloque lo primero que nos aparece es cómo va a estar ordenada la barra. Podemos tener dos opciones. La primera es que se ordene en función de las fechas que pusimos las finalizaciones de las tareas o los recursos o cómo aparece ordenado en el curso. En este caso vamos a poner cómo aparece ordenado en el curso. El siguiente es un tema de cómo queremos que aparezca la barra. Es un tema de diseño. Tenemos tres opciones y luego si vamos a usar iconos en la barra de afirmativo o negativo, de realizado o no realizado, yo le voy a poner que sí. Tenemos la opción de mostrar el porcentaje de progreso que van teniendo los estudiantes en el correr del curso. Le damos mostrar más. Tenemos la opción de a quién queremos que se muestre la barra. Si tenemos grupos dentro de un mismo aula y aquí tenemos que sean todos los participantes o dos grupos diferentes. En mi caso voy a elegir todos los participantes. Posterior vemos que aparece actividades incluidas y acá se va a desplegar un menú con dos opciones. La primera es todas las actividades con estado de finalización. Si ustedes configuraron todas las actividades correctamente, la barra de progreso configura automáticamente las configuraciones de cada una de las tareas y las reflejan la barra de estado de finalización. Lo otro es actividades seleccionadas. Acá nos aparecen todas las actividades que hemos puesto o recursos en el aula y nosotros lo que hacemos, apretando la tecla control, podemos ir seleccionando recursos o actividades que queremos que aparezcan en la barra de estado de finalización. De esta forma sólo aparecerán las seleccionadas. En mi caso, como tengo configuradas todas las tareas con el estado de finalización, voy a seleccionar que ya las ponga automáticamente. Luego aparecen parámetros para poder configurar la posición en la en el aula del bloque de la barra de progreso. Le damos guardar cambios y ya nos queda configurada la barra de progreso con los distintos íconos. En este caso, ninguno de los estudiantes que tengo matriculado ha podido finalizar las tareas o ya vencieron. Acá aparecen no finalizado, no finalizado. Pero si el estudiante hizo la tarea va a aparecer como finalizado y un tic verde de que fue hecho de forma correcta como se esperaba que lo hiciera. Ahora vamos a ver una de las utilidades más ricas que tiene esta herramienta, que es la vista general de estudiantes, que me va a permitir realizar un seguimiento de los estudiantes que no tienen una actividad regular dentro del curso. Damos clic en vista general de estudiantes y aquí nos hace una lista con todos nuestros estudiantes y las barras de estado de finalización, las barras de progreso, en donde nos va a permitir tener una información global de qué estudiantes pueden estar con algunas dificultades. Están iguales porque estos estudiantes son ficticios y no han hecho ninguna de las actividades, pero seguramente en sus cursos van a tener, o no, lo deseable es que no, que todos sigan un ritmo regular, barras diferentes y entonces ustedes van a poder tomar acciones respecto a cómo se encuentran esas barras. Algo que podemos hacer, por ejemplo, algunos estudiantes que tengan atrasadas algunas tareas, podemos ir seleccionándolos, ¿no? Y posteriormente nos vamos al final y podemos elegir, por ejemplo, enviarle un mensaje. Y de esta forma podemos tener un seguimiento estrecho de las actividades que está teniendo el estudiante y poder lograr que tenga éxito en el desarrollo del curso si logramos captar su atención y que se pueda poner al día, por ejemplo, con las tareas. Por el momento es todo. Muchas gracias.